Divisores comunes de 18 y 8. Primero se buscan los divisores del menor, o sea del 8. A ver, ¿qué números los dividen de forma exacta? El número 1, porque 8 entre 1 es exacto. También el 2, porque 8 entre 2 es exacto, te sale 4. Pero entre 3 no se puede, no es exacto, ¿verdad? Entre 4 sí, porque 8 entre 4 es exacto, 2. Tampoco entre 5, ni entre 6, ni entre 7. Y por último se prueba con el mismo, con el mismo 8. Y 8 entre 8, división exacta, porque te sale 1. Ahora, 18, ¿entre cuál de estos números se puede dividir? A ver, ¿entre 1 se puede? Sí, porque 18 entre 1 es 18, es exacto. 18 entre 2 también, porque sale exacto 9. Pero 18 entre 4 no hay número, ¿verdad? No hay número exacto. Tampoco 18 entre 8. Así que solamente el 1 y el 2 son los únicos divisores comunes. ¡Y listo!